Espacio patrocinado por Horswear, líder mundial de mantas para caballos, creador de las prestigiosas Rambo Amigo y Mío. Horswear, la innovación que marca la diferencia. Es jinete y entrenador con una dilatada carrera deportiva. En su palmares destacan sus cinco títulos de campeón de España de salto. Sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 y en el Campeonato del Mundo de Agen en el 2006, así como numerosos premios y triunfos. Es sevillano y desde ahora será el entrenador adjunto del entrenador nacional Gen Nurem para los equipos de salto en las categorías de menores como de todos aquellos que tengan proyección internacional. Es Ricardo Jurado, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes. Bueno, Ricardo, enhorabuena, ¿no? Lo primero por este nombramiento, por este cargo. Dice la nota publicada en la web de la Real Federación y Pica de España que el entrenador nacional Gen Nurem, de acuerdo con la dirección técnica de la disciplina, ha elegido como entrenador adjunto a Ricardo Jurado Narváez para eso, la realización de tareas de apoyo y entrenamiento tanto de jinetes y amazonas de las categorías de menores como todos aquellos que tengan proyección internacional. Menuda responsabilidad. ¿Cómo afrontas este puesto, Ricardo? Bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión y mucho interés y deseando ya que empecemos a trabajar. Gen Nurem fue nombrado responsable de saltos en todas las categorías en octubre pasado. Tiene que hacerse cargo de un plan integral de preparación de los equipos, con preparar toda la tecnificación. Es un trabajazo. Tú eres el ayudante que va a tener. Eso es difícil. Y más a las órdenes de un jinetazo, ¿no? Como Gen Nurem, supongo. Hombre, la verdad es que por un lado es una responsabilidad, pero yo creo que también es un proyecto bonito, interesante. La verdad es que estoy muy adicionado. Trabajar un magnífico entrenador. Yo, vamos, yo personalmente creo que es el mejor entrenador del mundo. Estuvo ya con el equipo sueco, con el equipo español hace ya... Bueno, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el 92 ya era jefe de equipo nuestro. Y como te digo, yo creo que está considerado por la mayoría como el mejor entrenador del mundo. O sea que para mí es un reto, pero también yo creo que es interesante, un proyecto interesante. Bueno, te va a tocar hacer tareas de apoyo de entrenamiento de jinetes y amazonas de categorías de menores. Aquellos, como dice la nota, que tengan proyección internacional. Ya has empezado a trabajar en este tema, ¿ya te han pasado el listado? Porque hay mogollón de cosas preparadas, clinis, copas de naciones, ya sabes. Sí, sí, sí. Bueno, todavía no hay, digamos, la programación está definida completamente, pero bueno, ya va tomando forma. Sí. Como bien dices, ya hay, ya han puesto fecha para cinco clinis. El primero lo tenemos la semana que viene, el día 18, aquí en Madrid. Y después ya, posteriormente, después de Navidad, ya empezamos otra vez. Entre enero y febrero la idea es dar como cuatro clinis más. Y después, sí, básicamente los menores tienen tres concursos internacionales. Es uno en Italia, otro en Fontainebleau, en Francia, que es donde se va a hacer a primero de julio el campeonato de Europa de menores. Y un tercer concurso internacional en Vierden, en Holanda. O sea que de esos tres, pues más o menos, se sacará el equipo que llevaremos al europeo de primero de julio en Francia. Y tú que ya tienes experiencia como profesor, tienes ya diseñado, me imagino, tu método de trabajo, Ricardo. Bueno, un poco, la verdad. O hay que ponerse en la pista para empezar a trabajar. No, bueno, la verdad es que es donde mejor se trabaja en la pista, está claro que sí, ¿no? Yo es donde más cómodo me encuentro en la pista. Pero bueno, ya la verdad es que conozco mucho, no todos, pero la verdad es que la mayoría de los guinetes los conozco. No trabajo con ellos, pero los veo, coincido en concursos y, bueno, yo tengo bastante idea de los caballos y los guinetes, ¿no? No soy nuevo en esto, la verdad. ¿Qué te aporta más, competir o enseñar? Bueno, las dos cosas, la verdad. Yo estuve muchos años en el primer equipo nacional y, bueno, ahora estoy, digamos, en otra etapa de mi vida. Y la verdad es que es distinta, pero igual de bonita. La verdad es que, como te he dicho antes, estoy muy adicionado y esperando que llegue el momento de empezar a trabajar. Tú de ambos temas, desde luego, claro, sabes bastante. Según creo, empezaste a montar con cuatro años, a los 25 ya te marchaste a Alemania. ¿Qué es lo fundamental que tiene que saber un jinete que quiera dedicarse profesionalmente a esto, Ricardo? Bueno, lo primero que tiene que tener es muchas ganas de trabajar, porque es una profesión dura, sacrificada. Esto no tiene horario ni día, no hay, ¿sabes? No es como cualquier otro trabajo. Tienes pies de semana, la verdad es que te quita mucho tiempo para otras muchas cosas, pero bueno, también te da muchas satisfacciones, ¿no? Trabajar con un ser vivo, trabajar al aire libre, bueno, tiene muchas cosas importantes. ¿Y cuál es el secreto para estar arriba, como tú estás? Pues, hombre, la verdad es que esto es un binomio. Entonces, tú necesitas, por supuesto, para estar en la élite necesitas un buen caballo. Da igual si tú eres muy bueno, si el caballo que llevas debajo no está a la altura, por muy bueno que seas tú, la verdad es que no vas a conseguir nada, ningún triunfo importante, ¿no? Esto es como Fernando Alonso o como las motos, ¿no? Necesitas una máquina, pero es un caballo, pero necesitas un buen caballo. Si quieres estar a primer nivel internacional necesitas un buen caballo, está claro. ¿Cuál va a ser el principal consejo que les vas a dar a los jóvenes a esos que tienes que orientar eso? ¿El trabajo? Hombre, por supuesto. La ilusión, las ganas, el trabajo. Y con trabajo todo llega. Todo es mucho más fácil, la verdad. Bueno, Ricardo, asomas que este puesto de ayudante de Nuren puede significar dejar un poquito de lado tu carrera deportiva o no? No, yo creo que no. De momento la idea es compaginarlo. Como yo te digo, yo estoy un poco retirado de lo que es el primer nivel, la nivel de jinete, ¿no? Y entonces estoy trabajando con otro propietario, con un caballo joven, llevo también a su hija, se llama Leticia Riva. Y bueno, la idea es compaginar las dos cosas, ¿no? A mí me sigue, tengo 45 años, todavía me veo joven para seguir montando. Y la verdad es que a mí me encanta montar a caballo, o sea que la idea no es dejarlo, por supuesto que no. ¿Y qué vas a hacer para intentar colocar el salto que se hace en España más cerca del que se hace fuera, si es que necesita mejorar o necesita acercarse, Ricardo? Bueno, yo creo que en España tenemos un hándicap muy importante que es el tema de la cría, ¿no? Se está criando, por supuesto que se está criando mucho mejor que hace 20 años, pero ahí tenemos un aspecto importante, ¿no? Los países centroeuropeos, Alemania, Francia, Holanda, tienen muchísima cría y entonces los jinetes, digamos que tienen mucha más base para trabajar, tienen mucho más caballos. Aquí los caballos buenos, como te he dicho, están contados, la verdad. Sí, sí, sí. Y entonces la cría, digamos, es el lastre que tenemos hoy por hoy. Claro que no vayan los criadores a malentenderme, que por supuesto ya me ha mejorado mucho, pero que no se puede comparar con Alemania o con Holanda, con Francia, que están todavía un poco lejos, ¿no? Pero bueno, ya te he dicho que esto ha cambiado mucho y la verdad que se están cada vez criando caballos mejores, más cantidad y más calidad. Y poquito a poco. Y bueno, yo creo que de aquí a unos años, 10, 12, 15 años, yo creo que tendremos ya una base de caballos importante para poder competir por ahí fuera, ¿no? Claro. Pues Ricardo Jurado, flamante entrenador adjunto del exentrenador nacional de saltos, Gen Nurent, desde ya el encargado de apoyar el entrenamiento de jinetes, de nuestras Amazonas, en las categorías de menores, en todos los que tengan proyección internacional. Ricardo, mucha suerte en tu nueva labor, que seguro que no te va a hacer falta porque eres un profesional como la copa de un pino. Y muchísimas gracias sobre todo por dedicarnos estos minutillos aquí en Rienda Suelta. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo por ti. Hasta luego. Chao. Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos, creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia. ¡Suscríbete al canal!